Entre los dos, ilusiones blancas y rosas como la flor. Un cariño y un corazón que siente que ama. Y si no me olvidas, siempre felices, seremos locos. Yo le dije que era ella tan solo, estaba enamorada. En sus ojos como Rosero, que había malcidad. Cuanto más entro en ella, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como la flor. Un cariño y un corazón que siente que ama. Y si no me olvidas, siempre felices, seremos locos. Si no me olvidas, siempre felices, seremos locos. Y si no me olvidas, siempre felices. Y si no me olvidas, siempre felices. Y si no me olvidas, siempre felices. Gracias.